en América por un momento y en particular en Brasil. Es un gusto estar aquí, compartir este momento con tantos amigos y enamorados de este referente que es Brasil. Quisiera felicitar a la Embajada de Brasil en España y a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña por la excelente iniciativa de organizar ya la sexta edición del Festival Nuevo Cine, por acercarnos un poquito esa realidad cinematográfica a Brasil y por ir consolidando poco a poco ese espacio cinematográfico brasileño en el panorama de Madrid. Brasil es un referente hoy en día desde muchas perspectivas, es un país joven, vibrante, luchador y lo combina además con un muy buen carácter. Yo creo que nos tendríamos que quedar quizás con esa sabia mezcla de buen carácter y de rigor y a través de su cine precisamente nos podemos acercarnos de distintos puntos de vista a esa sabia mezcla. Es un país con una rica diversidad como se plasma en el catálogo de películas que se van a exhibir en la muestra. Películas que abordan temas bien diferentes, desde dos adaptaciones de la obra de uno de los grandes intelectuales, no ya brasileños sino de la órbita mundial como es por llamado, una ficción documental sobre un tema que preocupa en Brasil, en España y por desgracia también en otros muchos países como es la violencia de género. Otras películas me ha llamado la atención que haya dos sobre un tema que yo reconozco que no conocía y sobre el que me voy a informar de manera más detallada y sobre la presencia japonesa en Brasil. Es una cuestión que me ha intrigado y me ha despertado la curiosidad y con esto quiero decir que precisamente con este panorama tan variado, con este panorama tan variado desde el punto de vista cinematográfico, nos acercamos a esa diversidad brasileña a la que me refería antes, un país que conjuga además a la tesis de modernidad con diversas tradiciones. Gracias.